Y por eso Tali, esta tarde, se irá de la competencia. Diles que no es cierto. Se salió Tali. Está muy mal. ¿Recuerdas aquel reality show de TV Azteca que dejó boquiabiertos a los espectadores cuando Tali García decidió dar un paso al costado? Bueno, pues déjame decirte que esta no es la primera vez que Tali abandona un reality. Y es que si retrocedemos en el tiempo hasta su adolescencia, Tali García participó en el reality show de TV Azteca llamado High School Musical La Selección. Sí, ese mismo que buscaba encontrar el elenco perfecto para la versión mexicana de la famosa película juvenil High School Musical. Corría el año de 2007. La televisión mexicana trajinaba de emoción con este programa, con Roger González y María Inés Guerra como los carismáticos presentadores. Pero en una de las emisiones, los televidentes quedaron boquiabiertos al presenciar la abrupta partida de García del programa. Fue Roger quien anunció la decisión. Y Tali, visiblemente emocionada, tomó la palabra para agradecer el apoyo de los seguidores, que habían sido su sostén en los primeros pasos de su carrera mediática. Pero ahora la historia se repite. Tali abandonó el reality donde participaba. ¿Cuál fue la razón detrás de esta inesperada salida? Tali no tardó en explicarlo. Habló de un fuerte instinto, una necesidad irrefrenable de proteger la esencia del programa, de no permitir que se desvirtuara ni se tergiversara su participación. Habló de su familia, de la responsabilidad de salvaguardarlos de cualquier situación que pudiera salirse de control. ¿Casualidad? Con sincera disculpa hacia el público de la Casa de los Famosos, Tali quiso dejar en claro que su salida no era un acto de falta de compromiso. Reconoció lo extraño que fue para ella despertar en su octavo aniversario rodeada de circunstancias tan peculiares. Sin embargo, los usuarios en las redes sociales critican su comportamiento, asegurando que es una costumbre. Pero ya tiene esa costumbre. En los 50 perdió a propósito porque ya se quería ir también. ¿Para qué entra a Realities? Entonces, Realities al que entra, Realities al que abandona. Después de tres semanas aislada, Tali hizo su regreso triunfal a las redes sociales con las primeras horas de este viernes. Con 33 años a sus espaldas, la talentosa intérprete ha estado poco a poco poniéndose al día con lo que se ha dicho de ella fuera de la casa mientras competía en el Realities. Ahora retoma el control total de su cuenta de Instagram y su primer mensaje no podría ser otro que una expresión de gratitud por todo el apoyo y cariño que ha recibido. Estoy de vuelta, escribió. Gracias por tanto amor. En otros temas, Ana María Alvarado se encuentra cara a cara con su ex jefa, Maxine Goodside, y decide grabar su reacción los detalles a continuación.